Para la muñeca, latino, ¿quién, quién, quién? Checobie, man, yo mami es Medellín, come on Colombia Let's go, let's go Pónteme de espalda Ella, ella, ella que me lo ponga pa' atrás Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Pa' atrás Pónteme de espalda Pónteme de espalda Pónteme de espalda